Amigos, aquí estoy en la cabina de La Raza, mi estación donde trabajo como locutora, y bueno, a las 4 de la tarde voy a estrenar mi sencillo, mi nuevo sencillo, ya faltan 5 minutos, estoy nerviosa, emocionada, muy contenta con el sentimiento de... Qué bonito que te dejen estrenar un tema en una estación tan importante, gracias a mi jefe que le gustó la rolita y que bueno, ojalá que esto venga acarreado por muchas bendiciones, y bueno, ya casi la estreno, ya casi, hoy me has perdido se llama. Me voy porque nunca tuve espacio en tu corazón Llamadas no contestaré, hoy dejas de ser mi prioridad, y tendré que ser fuerte esta vez, hoy me has perdido por no saber... Amar... No saber... Amar... La Raza... ¡La Raza, buenas tardes! Oiga, ¿quién tanto lo que cancé en la anterior? Yo la canté, hija... Yo la canté, mi reina... ¿Sí? Sí, es mi nueva rolita, mamacita... ¡Ay, es tan linda! ¡Gracias, amiga! Y comienzo a recordar a mi hermana porque está pasando algo... ¡Oh, mire! ¿Le gustó, mija, la rolita? ¡Mucho! ¡Ay, tan chula! Yo estoy bien sentimental porque... Es la primera vez que presento una rola bien rara y usted también anda chillando, pues ya chingados... ¡Mucho! ¡Tan linda! ¡Gracias, mi chula! ¡Le mando un abrazo, mi reina, eh! ¡Mucho! ¡Vay! ¡Vay, mi chula! ¡La Raza, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¡Bien, carnalito! Dígame, mi rey... Llamando para felicitarte... Súper bonita la letra de esa canción... Tuviste alma, sentimiento y corazón... ¡Gracias, carnalito! ¡Ay, pa' que la apoye, mi hijo, eh! ¡Hay que convencer al jefe, hombre! Pero yo quiero que eso salga al aire y que se oiga lo que dije... ¡Gracias, carnalito! Que sigan apoyándoles de ti porque tienes una voz preciosa... ¡Gracias, carnal! ¡Órale, pues, cuídate! ¡Vay, mi amor!